Guillermo El Felino Jones, uno de los boxeadores más importantes de Panamá, mencionó que su meta ante el ruso Denis Delevedev es buscar el knockout en la pelea que se llevará a cabo en Moscú el 25 de abril por el título crucero de la AMB. Estoy consciente de que ellos tenían sus intenciones en la primera pelea y me imagino que en esta segunda vienen igual, pero con la preparación que llevamos estamos seguros de que no se saldrán con la suya, explicó el panameño. En el primer combate que se realizó el 17 de mayo del año pasado, Jones despachó por knockout en el undécimo asalto al EBDF. El centroamericano se encuentra en Miami, Estados Unidos, junto con su equipo de trabajo, en donde lleva a cabo su preparación de cara a la esperada pelea. Guillermo El Felino Jones tiene un palmarés de 39 victorias, 31 por la vida del knockout, 3 derrotas y 2 empates. ¡Suscríbete al canal!